Estamos en la zona de influencia donde va a ser ubicada la nueva planta de bombeo para el centro experimental de la Universidad Nacional de Tumbes. En este momento nos encontramos ubicados en la planta de bombeo de Puerto El Cura, que tiene una cota de coronación en el barraje fijo de 950 sobre el nivel del mar en su ribera derecha. Estamos evaluando la filmación hacia unos 300 metros aguas arriba, margen derecha, margen izquierda. Estamos ubicados a 400 metros aguas abajo de la planta de bombeo de Puerto El Cura. Vista panorámica que se aprecia las riberas tanto derecha como izquierda del río Tumel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!